Terminó este camión en el que se movilizaban tres personas, cuyo conductor irrespetó la señal de alto provocando así el accidente, que dejó al ciudadano Giovanni Ochoa con lesiones considerables, lo que ameritó su traslado a un centro médico de emergencia. El conductor del autobús aduce que usted se pasó el alto. Sí, así que yo me pasé el alto, o sea, no lo miré el alto, no miré el alto. Y de repente cuando miré encima el bus encima de mí... Usted también recibió golpe. Yo también tengo golpe en mi brazo, tengo un golpe en mi brazo y mi cabeza acá. ¿Fue atendido por paramédicos? No, ya llamamos a la curroa, pero no vino, pero estoy nervioso. Chiquito se dio el alto, el bubino en su preferencia, fue todo, y él nos consentí, fue el impacto. ¿El conductor del autobús venía despacio? Sí, venía despacio, venía despacio, porque si había ido rápido, lo vi hasta allá. Por su parte, Edwin Francisco Reyes, conductor de la unidad de transporte urbano colectivo 195, la que venía cargada con pasajeros, explicó intentar evitar el percance, aunque le fue en vano. Cuando el güey nomás, miró que el señor pasa arriba, el del camioncito, tirándose el alto, y yo frené, instantáneamente frené, pero lo llegué a agarrar siempre en el costado derecho de la puerta del pasajero, y lo volqué. ¿De las personas que vos traías en el autobús no salió ninguna lesionada? No, no, ninguna, gracias a Dios que ninguna, porque no venía esta velocidad fuerte, porque yo lo frené y me impacté y nomás, no se volvió nadie, ni nada, gracias a Dios, más que solo el camioncito. El complejo accidente se registró de la clínica Santa Fe, dos cuadras al sur, una arriba, en el barrio El Paraísito, con imágenes de Harold Montiel, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.